¿Cómo saber si Dios me ha perdonado de mis pecados? Hola, hermano Quinteros. Saludos desde Guatemala. ¿Cómo sé si realmente Dios perdonó mis pecados? Me alejé de Dios por varios meses, pero estuve sintiendo fuerte atracción por parte del Espíritu Santo. Para volverme a acercar a Dios, yo estoy más cerca de Dios que nunca. Pero me la paso con pensamientos involuntarios sobre si realmente mis pecados fueron perdonados. Bendiciones. Escuchen, la seguridad que tenemos de que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados es por la promesa que Él mismo nos hizo en Su Palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios es un aspecto fundamental de Su carácter. Él es totalmente confiable y cumple todas Sus promesas. Y la justicia de Dios se manifiesta en Su perdón. Y eso no significa que pase por alto el pecado, no. Sino que el perdón que Él ofrece es por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Y ahí muestra su perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. Ahora, ese deseo de volver a Dios que sientes es efectivamente porque el Espíritu Santo te está convenciendo de tu pecado. Y es por eso que te acercaste de nuevo a Él. Y la lucha interna que tienes es por tu incredulidad. Pidele a Dios que aumente tu fe para que creas lo que Dios ya prometió en Su Palabra y no creas lo que dice tu mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!